Es muy difícil y nosotros creemos que con esto le estamos dando una solución rápida al vecino que desea formalizar su negocio. Y cuando formaliza su negocio, también está teniendo la posibilidad de crecer y darle trabajo a otras personas. Entonces ahí está también un poco el sentido de todo esto, generar trabajo. Justamente hablaron de que aumentó a 250 más o menos habilitaciones comerciales en el último tiempo. Esto también hay que hacer como una suerte de comparación. También hubo muchos locales cerrados, ¿no? Sí, nosotros teníamos anteriormente un promedio de 100 habilitaciones aproximadamente por mes. Hoy nosotros en estos dos meses, desde que se inició el nuevo sistema, entregamos 250 habilitaciones promedio por mes. Con lo cual, digamos, hemos mejorado en un 150%. Esto quiere decir que hay muchos compromisos también de parte de los empleados municipales que están trabajando en forma diaria y desde 7 de la mañana a 7 de la tarde para llevar la solución al vecino. Un vecino que obtiene su habitación comercial es un vecino que también tributa al municipio. Y el municipio puede llevar eso en obras y servicios mediante la tributación que hace el vecino. Así que tiene múltiples beneficios. El hecho de que se haya desburocratizado la forma de llevar adelante, de poder recibir las habilitaciones, ¿ha impulsado también a la gente a que tenga más ganas inclusive de poder habilitarlo antes que tener un kiosco no habilitado, un negocio no habilitado? Bueno, lo que yo decía un poco al principio, conseguir una habitación es difícil en todos lados, no solamente acá en Posadas. En cualquier lugar es difícil, porque tiene múltiples requisitos. Lo otro que hacemos es darle continuidad al trámite, de manera tal que sea rápido, sea sencillo, que no haya nada escondido detrás de la letra chica. Todo está blanqueado, por eso está en internet. Hoy estábamos promocionando justamente eso, que hoy la información está en internet. Cualquier vecino puede que sea en internet, mirar los requisitos para abrir un kiosco, para abrir una despensa, una carcería o un hipermercado. Entonces, al tener los requisitos es mucho más fácil. Ya nadie le puede decir, che, te falta esto, te falta aquello, te falta lo otro, que es un poco lo que le molestaba a los vecinos. Y en definitiva decían, yo no saco nada de mi habitación y sigo trabajando en negro. Hoy, nosotros lo que queremos es que se formalice, no tiene ningún costo, no necesita un gestor, si lo quiere hacer, como opción lo puede hacer, pero puede hacerlo él. Entonces ya no tiene que pagarle a un gestor. Y principalmente es brindarle la información correcta, personalizada, entablar una relación con el vecino y no quedarnos solamente en, te doy la habitación, chao, hasta luego. No, seguir continuando, que él sepa que acá tiene gente que va a colaborar para que él pueda seguir creciendo.